El folclore estremecido se encuentra con tu partida, hoy la tierra está dolida y el cielo está florecido. A mi Dios con fe le pido que te dé el mejor sitial, Andrés Barro, hombre cabal, humilde y de alma sencilla, que sea esa estrella que brilla en el reino celestial, que sea esa estrella que brilla en el reino celestial. Andrés Barro, mi hermano, mi amigo, que Dios te dé el mejor sitial en su reino, te lo mereces. Tu legado es un ejemplo acá en la vida terrenal para todos nosotros. Que tu alma descanse en paz.